Valdebron, que lleva toda la semana acogiendo la Copa, el Campeonato del Mundo, perdón, de pelota. Vamos a escuchar las presentaciones, las alineaciones de los dos equipos. Para la siguiente al que señaba, la de la B jugará Patxi Tamborimdegui. Para el siguiente al que señaba, la de B jugará Patxi Tamborimdegui. Para la siguiente al que señaba, a la B jugará Jan Kolarani. Para la siguiente al que señaba, a la B jugará Nicolás Echeto. Bueno, ya tenemos presentados los dos equipos, Francia A, Francia B. Vamos a ver cómo va el partido. Primero de todo, ¿quién gana el saque inicial? Moneda al aire. Y empezará sacando, parece que Francia B. Efectivamente, Francia B ha ganado el saque, o lo que es lo mismo. Yano El Gran y Nicolás Echeto, que serán los encargados de poner la pelota en juego. En este primer punto de la segunda semifinal de cesta punta de este campeonato del mundo de pelota de Barcelona. Estábamos viendo a Pachi Tambuidundi y ahora Eric Istar Ida Storza. Y ya volvemos a tener aquí a Carlas Padragosa. Carlas, lo que decíamos, partido igualado. Vamos a ver, sobre todo, me he quedado con esos dos nombres, ¿no? Los de Echeto y Ida Storza. A ver los dos traqueros, ¿qué es lo que nos deparan. Bueno, uno mucho más veterano, Ida Storza. Ya está en prácticamente, tiene 42 años, pero está en un nivel de juego excepcional. Primer punto para Francia A. Francia B, perdón. Francia B, sí, sí. Para Francia B. Vamos a ver qué pelota cogen. Se va a poner en juego ya. Ha habido punto, por lo tanto, para Francia A. Había un error en el marcador y el punto es para Francia A. Que es el que ha sacado ahora. Ahora punto para Francia B. Ha reboteado muy forzado y la pelota se le ha ido fuera. Vamos a ver el sake. Buena recepción ahí. Intercambio ahora de golpes entre los dos equipos franceses. Ida Storza, ahora que golpea desde el fondo del frontón. Gran rebote, gran rebote y tanto para él. Ahí está. Gran rebote muy forzado desde bastante atrás porque casi, casi ha ido a Chula. Y desde el cabo entre el ocho y el nueve ha reboteado adentro con fuerza. Y ha descontrolado al zaguero. Y no ha podido buscar la pelota al bote corrido. Muy buen rebote de Pachi Tambourine-Guedi. Aquí el jugador francés que permite que Francia A sea delante 2-1. Vemos ahí a Eric Ida Storza. El delantero que tiene Ida Storza es muy bueno. Es Tambourine-Guedi. Yo no lo había visto jugar, pero en las fases clasificatorias hizo un gran partido. Ganó, esta pareja ganó a la que ha ganado, a España B. Por lo tanto, gran partido hicieron los dos. Y Storza con la derecha. Antes de tirar, mira dónde está el contrario. Si os fijáis, al revés atrasa mucho también con el chip. No, no, pero sí, ha movido un poco la cabeza. Porque tira siempre donde no está el otro. Tira a botar, tiene varias posturas de derecha. Tira por debajo, por encima, de lado. Y permite al delantero... Se le ha ido, ¿no? Tira la pelota arriba y al delantero lo tiene un poco loco. Porque si lo ve atrasado, le tira a botar. Si lo ve adelante, tira a pasar. Sí, que no sabes por dónde... Es muy incómodo, muy incómodo para el delantero. No sabes por dónde te va a salir. Y tienes que estar preparado para todo. Ahí va ahora Jan Orrán, el delantero de Francia B. Ahí está Holarán. Y balón... Perdón, pelota alta. Queriendo pasar al delantero, se le ha ido. Sí, sí, pelota alta de Irastorza. Ahí lo vamos a ver. Cómo impacta en la parte posterior de la protección de este frontón de 54 metros. Y otra vez el servicio de Jan Orrán. Se ha quedado la pelota. Ahora, ¿y esto...? ¿Qué ha pasado aquí, Carlas? No, dicen que le ha saltado y el árbitro no lo ha visto. Y ahora protestan al árbitro. Me ha extrañado porque se ha quedado todo el mundo parado, ¿no? Irastorza dice que no ha visto nada y que... Vuelta, sí, da vuelta, da vuelta. Ah, porque le ha molestado. Le ha primado, le ha primado. Le ha molestado. Se repite el punto, con lo cual... Sí, sí, ahora lo hemos visto bien en esta repetición. Sí, sí. Aquí va a haber el rebote ahora de Tambu Grandi. Este es Solaran. El rebote, vamos a ver. Y ahora el error. El error, el error. De Chetó. Porque no tenía... Era la franca, la rebote era franca. Se lamenta porque, como decía Carlas, era una pelota... No diríamos fácil, pero sí... No complicada. Y, en cambio, no la ha podido recepcionar. Vamos a ver. Vamos a ver. 1'95". Hace Erick Irastorza. Y 103 kilos. Si decíamos antes que el Duque era una montaña, este no se queda para nada atrás. Vamos a ver el rebote. Rebote de Irastorza, precisamente. Este es Echetó. Un Nicolás Echetó, que es del año 89, es decir, tiene 29 años. Unos 77, 80 kilos de peso. Diferencia entre los dos zagueros, entre Echetó y Irastorza, aunque a nivel de calidad van muy parejos. Ahí vemos otra vez el fallo de Echetó. Ya no lo harán. También 29 años, unos 74, 74 kilos de peso. El más bajito, diría yo, de los cuatro que hay ahora en pista, en el frontón. Buena recepción ahora de Echetó. A ver el rebote. Bonito punto ahora, el que están jugando, Francia A y Francia B. Y el punto. Lo que decíamos, con la derecha, Tiras Torza, cuando ve al delantero un poco atrasado, tira a picar, le bota la pelota adelante, y si no entra el delantero ya hace mucho daño, el zaguero se le eleva y no puede cogerla. Si lo comparamos, por ejemplo, Carlos, con el partido que hemos visto antes, con Alda Zabal, y Irastorza tiene mucha más variedad de golpes. Sí, sí. Más variedad de golpes, y sobre todo, yo diría que en muchas más horas de cancha. Buenita ahí, el rebote de Olharán. Y el punto, de nuevo... Coge Franco, en el cuadro nueve, y tira una cortada estratosférica. El punto de nuevo para Francia A, que domina 6-3. Estos primeros compases de la segunda semifinal de cesta punta. En la primera, recordemos, España B, se ha impuesto a España A por 6-15, 15-9 y 5-10 en el tercer y definitivo set. Error ahora en el rebote de Pachi Tamburindegui. Sí, Irastorza ha dejado la pelota, que creo que no tenía que haberla dejado. Se pensaba que saldría más, y ha ido ya muy forzado el campurindegui. Por lo tanto, yo creo que tenía aire, aunque forzado, pero no lo ha cogido. Recuerda, por tanto, distancias. Francia B. Intercambio de golpes ahora entre Irastorza y Echeto. Como la ha cogido ahí, Irastorza. Ya estaba colocado. Sí, sí. El rebote ahí de Tamburindegui. Echeto. Y el punto. Echeto. Como la ha cogido ahí, Irastorza. El punto de Olarán. Ahora no ha llegado. Jean-Dominico Olarán ha sumado el punto para Francia B. 6-5. Pelota ahí en juego. ¡Qué rebote! De Olarán. ¡Qué recepción! Ahora de Tamburindegui. y punto de Tamburin Guedi, mucho nivel por eso 7-5 gana Francia vemos ahí el rebote de Olaran y pelota ya en juego Echeto Tamburin Guedi, punto muy bueno de Tamburin Guedi ha hecho con postura de al lado no es lo habitual para el remate porque acostumbrarse a ir adentro en cambio ha picado la pared con mucho riesgo de que se fuera fuera de la cancha pero le ha entrado porque ha picado pared izquierda muy suavemente y ha dejado desplazado a Olaran Tamburin Guedi en el servicio ha sido pasa con lo cual segundo servicio ahora error de Pachi Tamburin Guedi ha cogido el rebote muy forzado Olaran y se creía que no podría atrasarlo y se ha quedado adelantado en el 7 y le ha pasado le ha pasado era más para ir a estorza que sí, porque tenía bote corrido y aparte como siempre dices Carlas está súper bien colocado sí anda por la cancha como el pasillo de su casa ahí está la recepción de Eric y la estorza ahí va a ver el rebote ahora de Tamburin Guedi eche todo y la estorza y ya está y ya ha conseguido el punto ve que está atrasado porque piensa que va a tirar a pasar el delantero entonces echa un gancho bota lo hace botar tanto que entra muy forzado muy plana la tira muy plana para que y sobre todo de derecha completamente por encima y al tirar completamente por encima la pelota bota y si no la entra el delantero se va al rebote pues Francia que va abriendo ventaja 9-6 está ganando el combinado galo a sus compatriotas de Francia B y otro error ahora de está haciendo botar la pelota Olarán se está atrasando porque cuando tira de derecha pasa pero en cambio completamente por encima la hace botar y tiene que entrar porque si no se va arriba al entrar forzado comete el error si, si es una pelota de esas complicadas porque le va justo por encima la cabeza y y es muy difícil otra vez la buscaba ahora ha estado bien Olarán que bien se ha puesto va a pasar no otra vez estaba ahí la estorza está súper bien colocado siempre está poniendo la pelota donde quiere si, si es un espectáculo un espectáculo parece que no se mueva que está siempre en el sitio pero cubre una cantidad de cancha excepcional tiempo muerto de Francia B que pierde 10-5 11-6 en esta segunda semifinal de cesta punta hacen sin duda Carla son una buena pareja tamborín que hay y gastorza ya ganaron se complementan muy bien las clasificatorias ganaron bien ya te digo ganaron a Francia a España B que son hoy han ganado fácil pero bueno también es verdad que yo en ese partido no vi tan enchufados a Herquiaga y a Lupe estaban como más relajados más relajados sí, sí, sí a Llagosta Las Vieiras toda la closca toda la closca se va a reanudar ya el partido al servicio sí Francia tamboringedi Pachi tamboringedi perfecto la ha pillado la ha pillado la ha cogido aún tamboringedi sí, sí la estorza que la coge sin problema vaya tiro ahora de ir a estorza vamos a ver el rebote de tamboringedi ¿qué te parece? vaya rebote de tamboringedi a rebote madre mía ha pasado a Echeto sí, sí ha pasado y la estorza pues eso de derecha como que tiene tres posiciones cuando quiere que no entre el delantero echa un ganchito lo hace botar en el 4 o el 5 entonces tiene que entrar ya forzado el delantero o el salario y si lo ve que se adelanta entonces tira a pasar y a cruzar en el 8 o 9 es una buena arma ahí Eric y la estorza bien, ahora Nicolás Echeto vaya golpe ahora de ir a estorza el rebote de Olharán sin esfuerzo prácticamente parece que la haya cogido ir a estorza ahora bueno el golpe de Olharán ha querido entrar de revés porque había corrido más de la cuenta de Morindegui y ha querido entrar de revés a las dos paredes y ha cometido error si no hubiera entrado de derecha y no hubiera corrido tanto pero es que se ha pasado de vueltas aquí ya se abre enseguida al ver la pared se abre y se pasa de vueltas y entra de revés y hace el fallo porque en realidad era más una pelota de derecha pero con lo que ha visto que no le ha salido bien el remate y si coge de revés aquí podría hacer tanto seguro porque tira dos paredes y hace tanto ya no lo harán al servicio 12-7 gana Francia se ha pasado este primer servicio Jean-Dominico lo harán el segundo mucho más corto aparece Erick Irastorza golpazo como siempre de Erick Irastorza ahí está ahora Tamburingedi no, no ha entrado ha entrado sí, sí y aquí puede hacer mucho peligro ha cogido bien Odaran y falla Erick Irastorza la primera sí, sí primer fallo iba a comentar justo antes de este punto que me sorprende mucho cómo golpea Irastorza pero me sorprende más la facilidad que la coge da la sensación que va mandando por la cancha sí, sí, sí qué bien ahí la dejada la ha cogido por eso Olarán y el punto de Tamburingedi perfecto porque la ha tirado en el único sitio que se arrimaba en el momento de que cero caer de hecho me ha parecido ya muy difícil que cogiera la que ha cogido Olarán en la dejada 13-8 gana Francia y ahí como decía nuestro comentarista Carlas Pedragosa dejada me ocurre sí, sí y la ha puesto luego en el único sitio donde la la podía poner otra vez qué variedad de golpes de Eric y de Astorza buena recepción ahora de Olarán como ha de entrar cada vez de Olarán que le hace botar la pelota ahí de revés ahora Tamburingedi y el punto bueno gran punto gran punto de Tamburingedi muy bien también está jugando muy bien Tamburingedi 14-8 a un punto de adjudicarse el primer set Francia A anima al público presente aquí en el complex esportivo municipal La Valle de Brón buena recepción ahora de Chetó busca el revés Tamburingedi vamos a ver el rebote vamos a ver buen punto buen punto qué recepción madre mía espectacular de Olarán y ahora el punto de Eric y de Astorza 15-8 primer set para Francia gran punto porque como ha recibido primero Olarán y después y la Torza como se ha aprovechado de que había quedado muy desplazado para poner la pelota fuera del alcance de Olarán y de Chetó 15-8 muy seria Francia tanto Tamburingedi como y de Astorza muy pocos errores ahí vemos como no llega sobre todo siempre viendo que hay un un Kayser en la cancha sí, sí, no el que manda es y de Astorza seguro ahora mismo está poniendo la pelota donde quiere manda a él a sus compañeros y a los rivales casi sí, sí, sí lo que te comentaba que de derecha cuando quiere de atrás la tira atrás y cuando quiere la mete en medio cruzada y cuando ve que está un poco atrásito tira por encima hace botar como estas dos paredes las dos paredes no tenían no tenían misterio porque tampoco han ido recta a la reza pero es la velocidad y cómo la hace botar entonces si no la entra delantero ya el Olarán ha entrado cinco o seis o siete botes corridos aquí forzados claro es así va a empezar el segundo set al servicio Francia perdón o lo que es lo mismo al servicio tamborín tamborín eddy pachi tamborín eddy si gana este set Francia se clasificará para la final y será el rival de España B si por el contrario gana Francia B nos iremos a un tercer y definitivo set ahí está se prepara votando la pelota pachi tamborín eddy empieza el segundo set de esta segunda semifinal de cesta punta ha sido pasa con lo cual segundo servicio la salía esa pelota la ha querido salvar Nicolás eche todo y el punto mandando mandando desde el fondo pero mandando hace votar la pelota la pone cuando la tiene que poner está bien colocado 1-0 para Francia rebote de Olarán y ahí va mira ahora han sorprendido creo que ha faltado comunicación porque lo ha dejado pasar tamborín eddy sin ver que estaba muy lejos Iras Torza empate a uno en este segundo set tratan de cambiar la pelota para sentirse más cómodos porque les está haciendo daño con la derecha Iras Torza está ahora probando la pelota la está votando y ahí va Yano Lorán ha puesto en medio ha puesto en medio y ha pasado a Olarán 2-1 para Francia punto de Eric Iras Torza Iras Torza no es gratuita ninguna de los tiros de Iras Torza no es gratuito siempre si no no tira por tirar no no difícil ha tirado muy bien Olarán ha puesto en medio con velocidad y punto para Francia B ahí vemos la repetición como se le ha escapado Iras Torza 2-2 buena acción de Tamburin Eddy ahí está hecho todo el rebote otra vez ahora de Tamburin Eddy y el error de Chetot 3-2 para Francia ha ido para adelante muy bien pero no ha parado no ha parado el otro se ha colocado perfecto porque tenía perfectamente pero con la propia velocidad ha perdido precisión sacará de nuevo Tamburin Eddy y el rebote que se le va alto a Tamburin Eddy 3-3 de momento sigue la máxima igualdad en este segundo set entre Francia A y Francia B vemos ahí como se le va muy alto el rebote ahora el servicio ya no lo harán la devuelve la estorza rebote de Tamburin Eddy como la ha cogido ahí la coge también Tamburin Eddy que se la quiere devolver que punto que punto tan bonito el que acabamos de ver el Fatsi Tamburin Eddy porque ha cogido primero el ataque de Olaran y luego le ha pagado con la misma moneda primero la pelota pasada aquí aquí como la coge totalmente pasada y remata perfecto al sitio donde no hay nadie la pelota pasada que ha cogido Olaran saltando por aquí ha sido espectacular sí, sí 4-3 para Francia de revés y la estorza de revés también el Chetó impresionante lo que ha hecho el punto de Tamburin Eddy yo creo que han forzado pero pero no, no estaba iba ahí iba ahí lo que por mérito es salvarla ya para rebotear en esa posición y encima echarla al rincón suave que es lo que ha hecho que lo ha hecho tanto no, no es que yo creo que ni Echetó ni Olaran han ido porque se pensaban que no la podría salvar ahí vemos prácticamente desde el suelo y la coloca al otro lado como mira sí, sí como va mirando a ver si entra o no se excusa se excusa porque dice lo siento porque me ha salido demasiado bien 5-3 para Francia ahora error de Estorza en la recepción 5-4 he sido muy confiado tenía tenía que dejar porque salía mucho de rebote y el Tamburindegui desde delante hace mucho daño el rebote también como Olaran también los delanteros cuando rebotean aquí en los cuadros 6-5 pues hacen mucho daño buena recepción ahí de Tamburindegui sin el punto eche todo ahora el rebote de Tamburindegui ui que pelota cambiamos otra vez la deja pasar Irastorza para Tamburindegui vaya golpazo ahora de Irastorza otra vez bien hecho bien hecho y ahí ha faltado comunicación se anima ahora Francia B porque vuelve a empatar el partido esta vez a 5 después de un bonito punto con esa pelota al final de Olaran gran remate una cortada ya antes había pillado una Ramborindegui muy difícil pasa será segundo servicio la dejada que buscaba ahora Tamburindegui no le ha salido 6-5 para Francia B que se pone por delante ahí buscaba la dejada pero estaba muy lejos olarán al saque como ajusta el golpe y después cambia la postura le está haciendo daño con ese golpe se ha enchufado se ha enchufado Olaran está cogiendo ganas se está cogiendo confianza sí, sí con esa cortada le está haciendo daño a Tamburindegui a Tamburindegui se corre como la estaba esperando ahí Tamburindegui qué puntazo madre mía qué punto qué nivel de Tamburindegui sí lo que pasa es que ha tirado en el único sitio que estaba el otro porque estaba ya ahí sí, sí, sí la estaba esperando ahí ha hecho mucho porque con la velocidad que venía y luego qué bien Tamburindegui cómo la ajusta 7-6 sigue dominando Francia B pero ahora solo por un punto de diferencia otra vez pasa segundo servicio recepción de Chetó busca el rebote Tamburindegui ahora ha mirado bien ahora ha mirado ahora Chetó ha mirado ha visto que estaba atrasado ha tirado a botar y ha hecho tanto 8-6 ahí, ahí ahí lo vamos a ver no, ese no este es no, no, ese está este es pues la siguiente que ha cogido de derecha y ha visto que estaba atrasado y ha tirado a botar y la ha pillado ha tenido que entrar porque si no se iba a la pelota rebote pasa también pasa también de Olarán que es efectivo ahora el segundo saque y error de ir a estorza le ha botado cuando bota la pelota dentro de la cesta es falta vamos a verlo ahí seguramente lo veremos ahí ahí lo vemos como le bota 9-6 cuidado que abre hueco Francia B en el marcador 10-6 este tipo de tirar de derecha por encima es lo que hace Goico normalmente y hace botar y queda en medio y no la puede coger nada y a Olarán también le da mucha velocidad está enchufado ahora Olar saque directo 11-6 Francia B muy cerca de forzar el desempate guau qué recepción qué difícil Bechetó cómo la ha cogido ahora Olarán qué bien Olarán que la ha puesto en el único sitio donde no había nadie dificilísimo porque la ha hecho votar mucho la estorza sí, sí y ha peado un salto así se ve ahí, ahí creo que es este sí y pararlo ahora error en la recepción del propio Olarán 12-7 y la estorza que ha dicho un momento que vamos a cambiar la pelota para romper la racha y luego también también es que Olarán este bote corrido que ha arriesgado pero se lo podía permitir porque el marcador está como está y por otro lado si la coge ahí hace muchísimo daño entonces ha dicho voy a meterme se ha metido ha querido arriesgar ¿no? ha arriesgado sí, sí pero bueno el marcador lo permitía no, no, claro cuando tienes seis puntos de diferencia le puedes permitir ese tipo de lujos vamos a ver el rebote ahora de Tamburingedi bien hecho todo bien cubierto hecho que otra vez Tamburingedi ahora se le queda más corto con Olarán que recepción de ir a estorza vaya puntazo nos están ofreciendo ahora y ahí el punto de ir a estorza falla Olarán ese sí que ha sido un fallo claro porque no tenía ninguna dificultad la pelota porque aparte le venía votando a media altura ahí lo vemos se lamenta sí, sí 12-8 porque coge ahí y tenía tanto para él prácticamente bueno porque con estos dos errores Francia se acerca ¿no? y les dejas entrar en el partido otra vez segundo saque para Tamburingedi vaya servicio vamos a ver el rebote bien Tamburingedi que bien ahora lo ha leído ir a estorza sale 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 y ahí ojo que ahí puede sentenciar está pasando que bien como ha mirado como ha mirado justo antes de golpear ha visto que se abría no ha tirado fuerte para que no llegara ahí mira ves ve que se abre 13-8 para Francia B que recupera además el servicio y que se sitúa a dos puntos de forzar el tercero se ha arrimado ahí mismo la ha tirado muy bien es muy peligroso tirar paredones paredones es cuando va a la parte de arriba del rebote y porque el delantero a este nivel de juego y de jugador hace muchísimo daño ya hemos visto antes con el Kiaga ahora lo hemos visto tanto con el Varane como con Borindelli que es que hace muchísimo daño derecha, de revés lo ha tirado ahí lo ha tirado perfecto en medio y Tamor Inguedi ha avisado demasiado tarde a Igastorza que ahora le decía me has avisado tarde 14-9 a un punto de ver también Ter Cerset en esta segunda semifinal del sexta punta que bien pero estaba ahí ahora Igastorza y ahora error de Igastorza en la recepción estaba muy enchufado Oladán estaba muy conectado con muchas ganas yo creo que se ha merecido mucho este juego ha peleado ha jugado muy bien y para los que amamos la pelota tener otro set otro juego con este nivel de juego es un placer pues nos vamos al tercero y definitivo también igual que en la primera semifinal entre España B y España también Francia A y Francia B jugarán el tercer set de esta segunda semifinal de la sexta punta aquí en el complexo esportivo municipal de la Vall d'Ebron de Barcelona cerrando el antepenúltimo día de competición mañana tendremos el penúltimo y el sábado el último vemos ahí algunos de los datos de este segundo set de la sexta punta sobre todo los aciertos de Oladán 10 aciertos también de Tamborín Guedi 8 y el Chetó y Iras Torza desde la posición de Zaguero sorprende los 8 errores de Iras Torza 51 minutos y medio de partido partido largo también este y a punto de empezar ya el tercer y definitivo set recordemos a 10 puntos y sin que haya de haber diferencia de más de dos es decir con el 10-9 serviría para decidir quién es el segundo finalista el que la selección que se enfrenta a que se enfrenta perdón a España B en la final de sexta punta del sábado de este campeonato del mundo de pelota en Barcelona Moneda al aire vamos a ver quién saca parece que ha ganado el saque de Francia B Francia B efectivamente es decir Nicolai Chetó y ya no lo harán empezarán sacando al mejor de 10 puntos este tercer set ahora sí todo ya preparado para que empiece este tercer set al servicio y ya no lo harán recepción de tambor en Eddy ahí Eric y la estorza otra vez en la recepción y la estorza y ahí punto como le ha hecho votar se ha hecho votar y ha escogido desplazados al delantero y saquero que bien lee las situaciones del juego Eric y la estorza al saque ahora Pachi Tamburingedi es bueno el primer servicio profundo otra vez que recepción ahora a sobrebote de Chetó el punto Chura directamente ha pillado adelantado y destorza ha dejado un boquete ahí ha visto ha tirado perfecto Chetó y ya nos ha cuesta muchísimo levantar esto y hacer y tirar haciendo algo de daño porque si la dejas en el duno claro si 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 bien ahora Oladán se está poniendo muy bien Oladán a la derecha de a la derecha de de Astorza está entrando bote conmigo cada vez estas 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 son las peligrosas estas son las peligrosas ahora la ha pillado ahora no la ha entrado y se puede ver ahora perfectamente lo que pasa cuando no ha entrado delantero si si Chetó no ha podido hacer nada y la Astorza cuando la coge y la tira así a media altura muy por encima le da un gancho que hace que la pelota bote de manera brutal 2-1 para Francia en este tercer y definitivo set se queda muy cortita y ahora le dice Irastorza ¿por qué me dices tú si salía bien? que si se ha enfadado mucho yo no me enfadaría con Irastorza vamos 2-2 hay presión se nota que hay presión y las caras de concentración son máximas que bien ahí que bien ahí veo otra recepción ahora de Irastorza y esta esta es la que hace daño perfecta perfecta la ha cruzado en el mismo sitio donde ha ido a buscar al delantero se ha encontrado con la pared está jugando muy bien Olarán muy motivado además 3-2 para Francia B que bien se ha puesto intercambio ahora de golpes entre Chetó y Irastorza que bien la ha cogido ahora también Irastorza y esta esta es la peligrosa esta es la peligrosa la ha metido de derecha en el ancho esta ha cruzado votando haciéndola votar cuando la hace votar así a media altura 3-3 ha visto que estaba adelantado y la ha tirado a Chulo si, si eso ya no se puede hacer absolutamente nada me gusta jugar adelantado normalmente y ya pensaba que iba a tirar paredón y ya ha pillado 4-3 Francia B otro cambio de pelota y se va a reanudar el partido con servicio para Francia B que además domina 4-3 servirá ya no ganarán han sacado pelota más muerta ahí va se le va afuera si se da la pelota más muerta para que no haga tanto daño como la hecha y la estorza pero fíjate con su pelota han fallado han fallado y ha tirado fuera ha pillado para izquierda al revés ahí lo vamos a ver efectivamente y como se va afuera y como se va afuera que recepciona ahora de ir a estorza ahora no se le ha utilizado la cortada y ha entrado bien tan bonito ahí va a eche todo qué recepción ahora de ir a estorza qué recepción de eche todo vaya a punto ahora el que están disputando Francia B y Francia A y esa se va se va se va efectivamente se va afuera 5-4 para Francia B se le fue a Tamanburingedi lo veo un poco tocado de físico físicamente ¿no? sí es que llevan un ritmo tremendo no, no hay más de una hora de partido otra vez aquí no se sientan en la silla al servicio la coge bien Tamanburingedi bien colocado ahora eche todo muy bien muy bien ya rimando qué recepción madre mía ahora rebote ahí está el rebote qué bien tanto tanto para él oh lo que ha devuelto madre mía lo que ha devuelto con la que había devuelto Erastorza sí, sí, sí qué partido está haciendo madre mía 6-4 por primera vez cogen tiempo para cortar la racha porque realmente están despegando sí, 6-4 es la primera vez que uno de los dos equipos coge dos puntos de ventaja en este tercer set qué recepción de Olorán y esta tampoco está mal se seca también la pista 6-4 como vemos en este tercer set para Francia B para Olorán y Echetó contra Tamanburingedi y Erastorza y sigue el partido se va a reanudar con servicio de Yano Larán sin duda un hombre importantísimo en el desarrollo del partido el rebote para Olorán ahora no no ha podido con el rebote 6-5 se dolía de la mano Olorán le ha pegado la pelota creo que ha sido la pelota no se ve no se ve bien pero bueno que se ha reincorporado sin problemas mucho dolor tendría que tener Olorán para dejar el partido a estas alturas a estas alturas y con lo que se ha metido en el partido ahí va el servicio Tamanburingedi Olorán lo que tú dices Carlas yo creo que el cansancio le estamos dando factura lo veo muy cansado es que bueno están llevando un ritmo es tremendo el ritmo que están llevando corriendo pegando 7-5 para Francia B buena recepción Deir Astorza sale se queda está quedando cada vez la pelota de revés y ahora bien ahora bien Tamanburingedi ha jugado bien ahora Tamanburingedi 7-6 emoción hasta el último punto sí, sí no, no esto se va a decidir cómo ha corrido bien Cheto sí ya la tenía sí, sí lo que dices tú había llegado bien estaba ha cubierto bien al servicio Tamanburingedi pasa segundo servicio ya no podrá ahora presionar tanto con el saque tendrá que tirar más a colocar ahí está Tamanburingedi buena recepción de ir Astorza así le pasa y ahí la ha podido salvar Echeto madre mía qué tiro ahora de Echeto el rebote de Tamanburingedi y el punto de Tamanburingedi 7-7 y el público que quiere más Carlas que sí porque nosotros estaríamos toda la noche viendo esto es una maravilla a este nivel con esta velocidad estos fallos estos fallos ya empiezan a ser de cansante de calcular de pensar que llegas bien y no llegas bien 7-7 en el marcador a tres puntos los dos equipos de conseguir el billete para la final tenemos ahí tenemos ahí a ir Astorza y con la pelota Ambruringedi que va a sacar para Francia esta es la que le hace daño siempre cuando la coge ahí ir Astorza la hace botar 8-7 punto para Francia como se lamentó la gran porque tenía bien pero venía bajando la pelota vamos a ver que entramos en el momento decisivo el rebote de madre mía el rebote de Ambruringedi a la red directamente y suerte que había la red porque si no Carlas esta esta pelota ahí vemos como se le va la red insisto que estos ya son fallos de este nivel de partido están muy cansados y al final pierdes precisión 8-8 en el marcador punto importantísimo el que lo gane se colocará a un solo punto de la final o la gran o la gran o la gran o la gran otra vez recepción de ir Astorza madre mía como siguen golpeando esta esta es la que hace daño de Eric punto para Francia B 9-8 a un punto Olalán y Echeto de la gran final vemos como se han vaciado un poco las gradas de este frontón de 54 pero con el público que queda absolutamente entregado y ha sido pasa si entra iba a rebote si 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 arriesgado Olalán que ahora tendrá que asegurar un poquito más 9-8 si gana el punto Olalán y Echeto estará en la final uy qué daño hace esto ahora el punto cuidado que se ha podido hacer daño ahí Olalán se levanta sin problema punto de Eric ir Astorza Bachi Dambur en Gaby tenía que entrar tenía que entrar porque si no iba muy mal Echeto y bueno Carlos después de más de una hora hemos llegado al 9-9 el que gane este punto a la final todos se deciden un punto pero qué nivel qué nivel porque realmente tener dos parejas que estén jugando este nivel es excepcional sacará Dambur Ingedi recordemos el que gane este punto a la gran final puede pasar de todo sí sí claro ahora con el segundo servicio ahí va qué justa sí cómo ha arriesgado ahí Tambur Ingedi tanto con el canto junto para Francia B el canto de Echeto con un poco de fortuna pero una fortuna porque le ha pillado para izquierda no se le ha ido fuera podría haber ido fuera este equipo de tantos son imprevisibles pero bueno Carlos en las dos semifinales los equipos B han ganado los equipos A sí sí me muestro que hay